9 de abril. ¿Acaso estoy ciego o la mirada íntima del alma habrá perdido su fuerza visual? La vi solo por un instante, como una aparición celestial, y ahora su imagen se ha desvanecido totalmente de mi memoria. Trato inútilmente de recordarla. Sin embargo, la reconocería entre miles de muchachas. Está lejos de mí, y en vano la busca mi limitado deseo con los ojos del espíritu. Me estaba paseando por la avenida larga, sin prestar atención al mundo que me rodeaba, pero sin que nada escapara a mi mirada escrutadora. La vi. La mirada, negándose a obedecer por más tiempo la voluntad de su dueño, se quedó fijo en ella. No pude realizar el menor movimiento. No veía, pero sí miraba con los ojos abiertos, estáticos, que se clavaban en ella. Mis ojos, como el esgrimista que se queda inerme en su sitio, permanecían firmes, petrificados en la dirección tomada. No pude bajarlos, me resultó imposible ocultar la mirada, y aunque no conseguí ver nada, estaba viendo demasiado. Lo único que me quedó grabado en la mente fue la capa verde que ella llevaba, y nada más. Como quien vea las nubes en lugar de a la diosa Juno. La acompañaba una dama de más edad, su madre sin duda. A esta última podría describirla minuciosamente, aunque solo la miré de pasada, y, en cambio, olvidé a la muchacha, quien me había causado una profunda impresión. Así son las cosas. Había huido, como José ante la mujer de Putifar, y me dejó tan solo la capa.